¿Valentina y Claudio se dan su primer beso? ¿Ricardo empieza a recordar todo? Avance capítulo 10 de Diseñando tu Amor Hola amigos, bienvenidos a su canal Maddison Novelas En esta ocasión vamos a hablar de lo que estaríamos viendo en el capítulo de mañana Capítulo 10 de Diseñando tu Amor Y es que mañana podremos estar viendo cómo avanza la relación de Valentina y Claudio amigos Ya que al cierre del día de hoy de este capítulo 9 por fin se dieron su primer Kiko Tomala amigos Y es que pues no se puede ya desde el capítulo 1 los dos ya lo querían Pero pues con todo esto de Ricardo y así pues no se pudo hasta el día de hoy Por lo que lo más seguro es que Ricardo llegue cuando ya esté lo mejor Y donde también podremos estar viendo cómo por un lado Elena continúa siendo difamada por Yolanda Tras el incidente que tuvo el día de ayer donde chocó con Valentina Y accidentalmente vio sus diseños pero donde le tomaron una foto ya le están inculpando Por ser agresiva y por andar robando diseños y así maltratando a la gente de Yolanda Y donde también por otro lado podremos cerrar la semana Con que Ricardo se podría medio acordar de Valentina del nombre Ya que el día de hoy ya se acordó de la persona más no del nombre O de que se estuviera filtrando la información de que Ricardo sigue con vida Ya que será un obstáculo para Patricia ya que él no dejará que le hagan daño a Valentina Y muy bien el día de mañana podremos estar viendo cómo al final del capítulo dice su nombre Así en el hospital y todo Y es que lo que nosotros también estaríamos viendo en los siguientes días Es que Yolanda después de estar alentando y motivando a Valentina La plica es que le quita todos sus bósetos y se queda con todo el crédito Es algo que se comenta mucho en redes sociales y es que hasta ahorita la hemos visto como que muy sedita Diciendo que todo lo que hace Valentina está bien y que es porque tiene hambre de triunfar y así Pero donde no nos extrañaría que podría tenerle como que esta trampa esperando amigos Y es que diseñando tu amor y también fuego ardiente son las mejores novelas del momento en el canal de las estrellas Por lo que no nos perdemos ni un solo capítulo Y es que lo que también comentan mucho es que Patricia y Yolanda lo están haciendo muy bien como villanas Ya que por un lado Patricia quiere la herencia de Don Guillermo y Yolanda el talento de Valentina Y echarle a nuestra Elena nuestras protagonistas Donde por cierto es una historia muy fresca, muy original, muy bien contada y actuada Tiene un muy buen elenco de hecho Y al igual que ustedes concuerdo que debería tener como que un horario más estelar No sé, a las 8 y media, a las 9 y media, eso estaría mejor Y también donde ya en este cierre de semana o en los siguientes días Guillermo podrá estar obteniendo al menos una pista Que ya llevamos 10 capítulos casi Y él no sabe prácticamente que están en la Ciudad de México Y que está más cerca de lo que cree Y donde también otra cosa que podríamos estar viendo Es más interacción de Valentina con Elena Ya que el día de hoy Valentina no quiso como que mentir para inculpar a Elena Por lo que lo más seguro es que eventualmente se crucen sus caminos Ya que a Elena le gustaron mucho los diseños de Valentina Hacen buena mancuerna Y pues es lo que veremos en los siguientes días Y donde yo al igual que muchos de ustedes amamos a Nora Y ahora que ya conoce a Leonardo Seguramente van a confabular y todo Para subir como que más rápido Tener mucho dinero en corto Y llevándose en medio desgraciadamente a Elena Y a Valentina Claro, si ellas lo permiten Y donde finalmente también el día de hoy vimos a Ricardo Como les comentaba, ya parado y todo Pero donde todavía no recuerda nada Un recurso que sí utilizan en las novelas Y es que lo que les decía al principio del video Él eventualmente va a recordar todo Y en especial Valentina Ya que hoy tuvo un flashazo de ella Pero en cuanto se acorde del nombre y eso Va a empezarla a buscar, amigos Y va a estar llegando con Valentina y Claudio No sé, cuando estén a punto de casarse o algo así Algo muy importante Ya lo verán, amigos Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? No se pierdan diseñando tu amor Por las estrellas el día de mañana 4.30 de la tarde Si les gustó el video No se olviden comentar Suscribir al canal Compartir Activar la campanita de notificaciones Para que esa forma de YouTube Les avise cada que publico un novel En este su canal Madison Novelas Y pues nada, amigos Me despido Cuídense mucho Bye, bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!